en el cine puede pasar lo que queramos eso es muy importante este no es un medio realista esto es un medio para nuestros sueños y nuestras pesadillas para producir este efecto de representación se engendra lo político como espectacular son actores guiados por oficinas de mercadotecnia los políticos los Zetas son un performance son el performance de la manera en la que básicamente funciona nuestra sociedad la irreflexión es yo creo uno de los grandes males de la sociedad contemporánea versión radio un programa donde expertos abordan temas de actualidad vistos desde un punto crítico y reflexivo versión radio